El máster ha sido pensado y ideado por el profesor Marcos Pérez de la Universidad de Extremadura y la profesora Yolanda Balcarcel de la Universidad de Rijuan Carlos. Al haber detectado durante estos años desde nuestra posición como docentes en toxicología ambiental una evidente carencia de actividad formativa de posgrado en este campo y que desde la implantación de la normativa europea Rij es un campo con evidentes salidas laborales. Este máster se caracteriza por la sinergia de dos facultades tanto en el diseño como la organización del mismo. La facultad de veterinaria de la Universidad de Extremadura, el área de sanidad ambiental y la facultad de ciencias de la salud de la Universidad de Rijuan Carlos, el área de medicina preventiva y salud pública. Junto con la experiencia y la trayectoria del departamento de medio ambiente del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria, el INEA, el área de toxicología ambiental del Instituto de Salud Carlos III y la Federación Empresaria de la Industria Química, FEIQE. Somos conscientes de la gran dificultad que existe en el desplazamiento de los alumnos cuando los másters son presenciales y viven en otras comunidades u otros países o cuando trabajan. Por ello hemos querido hacer este máster semipresencial. La mayor parte de los créditos impartidos son online, utilizando para ello la plataforma Moodle de la Universidad de Rijuan Carlos y contando con el apoyo técnico que el equipo del aula virtual nos brinda. De esta manera conseguimos no solo mayor facilidad del alumno para seguir las clases, sino además contar con grandes profesionales en este campo que se encuentran fuera de España y que colaborarán en la docencia de este máster. Pero también consideramos que un máster en toxicología y evaluación de riesgos debe tener una parte presencial y laboratorial. Creemos que es necesario reforzar los contenidos teórico-prácticos vistos online con prácticas presenciales en laboratorio y en aula de informática, contando para ello con toxicólogos y profesionales de la evaluación de riesgo, punteros en España, que permitan al alumno conocer nuevas técnicas y líneas de investigación novedosas en este campo. Además, dentro de la estructura general del máster se ha considerado muy importante insertar un curso específico para habilitar al personal investigador en la experimentación con animales. De esta forma, el objetivo fundamental de este curso es dar respuesta a los requerimientos que las nuevas legislaciones relativas a la protección de animales destinados a experimentación y otros fines científicos imponen. Hola, mi nombre es María Eugenia Anta y soy la responsable del módulo sobre legislación y normativa sobre productos químicos. A lo largo de este módulo nos centraremos en la legislación de la Unión Europea, orientada a proteger la salud humana, el medio ambiente y evitar las barreras al comercio. El principal logro de la Unión es el reglamento RITS, que regula el registro, la avalación y la autorización de tales sustancias en todas sus formas, en mezclas y en artículos. Concentrada en vigor el 1 de junio de 2007, se estableció un nuevo marco jurídico que regulará el desarrollo, los ensayos, la producción, la comercialización y el uso de todos los productos químicos. También se creó la Agencia Europea de Sustancias y Meclas Químicas, encargada de gestionar todos los aspectos técnicos administrativos de la aplicación de RITS. En estos momentos, la agencia, la ECA, tiene más de 500 trabajadores procedentes de todos los Estados miembros, entre ellos de España. En este sentido, los directores del máster desean aportar esta formación complementaria, para que los alumnos puedan acreditar su formación y evitar múltiples barreras laborales y burocráticas, lo cual, sin duda, redundará en facilitar su inserción y proyección laboral dentro del conjunto del Estado español, en instituciones tanto públicas como privadas. Además, abrirá sus puertas a la movilidad internacional, en aquellos casos en que deseen impartir, por ejemplo, estudios de doctorado en instituciones europeas, donde este requisito de habilitación está plenamente vigente. Cualquier empresa química que quiera poner un producto químico nuevo en el mercado tiene que conocer sus obligaciones y necesitará personal capacitado para afrontar este reto. Si a ello añadimos que el éxito de RITS ha trascendido las fronteras y empieza a aplicarse en países como China, Corea, Turquía, esto aumenta las posibilidades de nuestros nuevos titulados. Es por ello que creemos que este título tiene una gran salida profesional para nuestros alumnos. Por ello, el alumno que finalice los 60 créditos ECTS obtendrá no solo el título de máster en toxicología ambiental y evaluación de riesgos, sino también el título en experimentación animal funciones C y D expedido por la Universidad de Extremadura, con validez para todo el territorio nacional. El curso comenzará en octubre y finalizará en junio y consta de nueve módulos. El plazo de prescripción ya está abierto y se hace desde la página web de la Universidad de Juan Carlos entrando en títulos propios. También podéis conseguir mayor información escribiéndonos directamente a los directores. Las plazas irán cubriendo por orden de prescripción. ¡Os esperamos!